Me es grato decirles a ustedes que este video se está grabando el 29 de octubre del 2022. En México, en esta fecha, estamos celebrando o empezando a celebrar una de las tradiciones más famosas en el mundo, claro, tradición mexicana, y es celebrar el Día de Todos Santos o el Día de Muertos, en el que cada familia mexicana honra a sus difuntos con un altar en el que ponen comida, bebida y todo lo que le gustaba a esta persona en vida. Bien, como pueden ver aquí, tenemos una pequeña representación de dicho monumento, dicho altar, en el que ofrendan varios alimentos y bebidas. Y cabe mencionar que, aunque es una tradición muy bonita, como hay mucha comida, se lleva a las personas que están celebrando a tener excesos. Comen mucho, yo lo sé, pero vamos a detallar con exactitud cuánto te estarías comiendo por cada cosa que te comes. Nada más para que lo tengas en cuenta y posiblemente aprendas a equilibrarlo con el resto de tus hábitos. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, ni siquiera los saludé, pero sean bienvenidos al canal. Vamos a hablar entonces primeramente de los deliciosos tamales que comemos en esta época. Muchas veces solamente lleva la masa, el maíz nixtamalizado muchas veces con manteca de cerdo y a veces le ponen salsa y carne. Esto lo meten a una olla como cocidos al vapor y entonces salen los deliciosos tamales. Aquí tenemos una muestra de ello, pero también en pantalla yo creo que les voy a ir poniendo las diferentes variedades. El ESMAE, ya como nutrióloga les voy a poner de referencia el sistema mexicano de alimentos equivalentes. En el que nos menciona que una ración de tamal sería una quinta parte de un solo tamal. Es más o menos el tamaño de una goma de borrar de migajón. No sé, imagínanselo. De todos modos se los voy a poner por aquí en pantalla. Una marca mexicana de goma de migajón para que ustedes lo visualicen. Ok, ¿ya lo tienen en mente? Ok, según el ESMAE, esta pequeña ración equivale a 115 kilocalorías. Y eso solamente es una quinta parte. Multiplicado por 15, esto vendría siendo aproximadamente 530... No, 560 kilocalorías aproximadamente. Imagínense, en un solo tamal, 560 kilocalorías. Pero pues no solo te comes uno, ¿no? Pues te comes como dos, tres. He escuchado pacientes que dicen que se comen hasta cinco. Entonces, pues sí, se eleva bastante las kilocalorías. Algunos tamales pueden tener más kilocalorías por la cantidad de grasa con la que se preparan. Hablando no solamente de la manteca o el aceite vegetal con el que se preparen, sino también por el contenido de grasa que tiene la carne que le ponen a este dicho tamal. También la salsa puede contener cierta cantidad de grasa y eso lo puede hacer todavía más calórico. Así que, ojito por ahí en la preparación de los tamales. Si los prepara tu abuelita, ok, ya no le digas nada. Disfruta el tamalito que tu señora abuela, tu señora madre te ofrece. Pero si está en ti prepararlos, ok, pues trata de elegir una carne que sea magra, preparar tu salsita con la menos cantidad de grasa posible y, por supuesto, medirte en la cantidad de grasa que le pones a la masa. Así es, ahora vamos a continuar con el maravilloso chocolate que está de este lado. Bueno, esta es una taza pequeña, como de 125 mililitros. Está pequeña, pero lo recomendado o nos vamos a basar en una taza de 250 mililitros, ok. Según Profeco nos menciona que una taza de chocolate caliente de 250 mililitros equivale a 288 kilocalorías. Claro, igualmente, como la receta nos indica, es con leche entera de vaca y chocolate, pues, de mesa, ¿no? Generalmente, estas marcas de chocolate de mesa, pues, ya vienen con azúcar. Algunos ni siquiera traen cacao, sino la manteca del cacao. Por lo tanto, suelen ser bastante grasosas. Pero, bueno, en los pueblos puede ser que lo preparen con la semillita del cacao y pueda mermar las 288 kilocalorías. A lo mejor son 200 kilocalorías. Bueno, ya es menos. Entonces, también depende mucho la calidad del chocolate que le pongas el que aumenten las kilocalorías o disminuyan las kilocalorías. En lo personal, si me preguntan, pues, pónganle mejor cacao. Ya depende de gustos a gustos. Yo creo que en la descripción les voy a poner un estudio que nos indica las marcas de calidad de los chocolates de mesa. Generalmente, todos contienen azúcar, pero habrá marcas que contengan más azúcar que otros y marcas que incluyan más semilla de cacao que manteca de cacao. Entonces, chéquenlo en la descripción para más detalles. Vamos entonces a continuar con la pieza de pan. Pieza de pan de muerto que es muy tradicional de esta época. Bueno, pues ya aquí también está, por aquí, por aquí. No lo pueden notar muy bien. Si no, se los pongo por acá en alguna parte de la pantalla para que lo visualicen mejor. Este pequeño pan con ajoncolía encima, con su barnizadito padrísimo, con sus huesitos formados con la masa. Bueno, en una pieza pequeña de aproximadamente 10 centímetros de diámetro nos va a aportar aproximadamente 220 kilocalorías. Y no está tan mal, no está tan mal, pero es una pieza pequeña. Generalmente en estas épocas, pues las panaderías lanzan la casa por la ventana y se avientan unas piezas como de 30 centímetros de diámetro, 40 centímetros de diámetro y son unas cosas bárbaras. Muchas veces, como somos muy golosos, nos comemos una entera de esas. Y entonces, pues, podríamos seguir aumentando nuestras kilocalorías a 500 por un solo pan. Más aparte los tamalitos, más aparte la taza de chocolate. Entonces, pues, sí caes en un exceso sin darte cuenta. O a lo mejor sí te das cuenta, pero a la larga esto se va a ir acumulando con los kilitos de la cena de diciembre. Entonces, cuidado ahí con esa parte. Bien, ok. La pieza de pan también va a variar mucho la cantidad de kilocalorías según los ingredientes que contenga. Aquí hay mucha variedad. Porque si eres mexicano, sabrás que hay de huevo, de manteca, que de azúcar, que de vainilla. Ahora ya está rellenas. Vaya, hay una inmensa variedad de pan de muerto. Ya hay hasta con figuritas que hay este difuntito que hacen el pan en forma de difuntito. También suele ser un poco más grande. Por lo tanto, una sola pieza de esta figura puede aportar más kilocalorías. Ok, entonces va a variar a lo mejor hasta 350 kilocalorías. Una pieza pequeña. ¿No? Entonces hay que tener bien en cuenta. Ahora, haz la suma. Un tamal de 560 kilocalorías más una taza de chocolate de 288. Ya serían más o menos, ¿qué será? 830 kilocalorías. De todos modos, se les voy a poner en pantalla la suma para no errarle, pero más o menos es esa cantidad. Más aparte, la pieza de pan. Ya van como mil kilocalorías aproximadamente por una sola cosa. Comer solo una cosa de las tres que mencioné. ¿Vale? Entonces, si tú puedes mejorar la calidad de los ingredientes con las que se preparan estas deliciosas, tradicionales comidas, pues hazlo. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Tú come, pero procura que tus otros hábitos sean también saludables. que te vas a comer este dos, tres, cuatro tamalitos con tu abuelita o con tu mamá y te da tu tacita de chocolate y un pan mediano, porque pues puede ser, ¿no? Y pues ya te excediste como por dos mil kilocalorías. No, pues es bastante lógico. Ok, no te preocupes. Si tú estás a dieta y ya te pasaste por mucho, no pasa nada. Al otro día vas a hacer ejercicio o compénsalo comiendo un poquito mejor. No te digo que al 100% fit, pero puedes retomar hábitos saludables, incluir más verduras en tus platillos diarios, incluir agüita en lugar de un refresco todo lleno de azúcar, cositas que vayan haciendo tu dieta más saludable, porque acuérdate que vienen las fiestas pesadas de diciembre y si ahorita en estos dos días de celebración, bueno, que empiezan desde el 28 más o menos las del Día de Muertos y terminan el 2 de noviembre aproximadamente, entonces si te agarras esa semana de festejo, come y come tamalitos, come y come pan de muerto, pues debes tratar de cuidar tus otros hábitos para no ir subiendo de peso desde ahorita. Cuida tu peso porque así vas a cuidar tu salud. Acuérdate que el exceso de grasa nos lleva a desarrollar a largo plazo diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas más fuertes como el cáncer, insuficiencia renal, entonces, cuídate mucho. Esto es para cuidar de ti y de los tuyos. Espero que este video te haya servido de mucho. Si fue así, déjame un comentario, compártelo con todos tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ningún tip de aquí en adelante. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima.